Música Definitivamente primero que todo le gracias a Dios de verdad que es el que nos permite estar acá en esta esquina de la calle séptima con carrera sexta donde es historia aquí prácticamente esto es patrimonio de acá de nuestro municipio lógicamente nacional porque la ley dice que hay que conservar las casas antiguas esta es una casa antigua donde han pasado personas importantes que han vivido acá hoy en día es propiedad de un gran amigo que se llama Jesús Díaz Pambelé un gran empresario exitoso junto con su hermano que compraron en esta esquina y sorpresa que me lleve es que hablando con él dijo ni lo dudo para dárselo a la juventud de Villa Rosario es un aporte importante conjuntamente con Miguel Ángel Miguel Ángel Pecerra que aspira al consejo vamos aquí a traer todos los jóvenes de Villa Rosario para que aprendan diferentes modalidades en arte, en música, en canto, en baile y así la juventud rosaliense no se pierda porque es que me preocupa que hoy en día los muchachos no hacen sino jugar billar meter vicio enamorar no se dedican ni a trabajar y no adquieren sabiduría mediante algún arte yo como exalcalde que fui creé la Casa de la Cultura que estaba abandonada le metimos tecnología punta y contratamos cuatro músicos del departamento también con el municipio impulsamos la cultura de nuestro rosario llevamos tres y cuatro años que esto se ha perdido la banda municipal se perdió los jóvenes ya no adquieren conocimiento de algún arte y volvemos con la parte privada yo como candidato por el partido vamos a impulsar desde ya y cuando llegue como alcalde vamos a crear la Casa de la Juventud con personería jurídica mediante un acuerdo municipal para que los jóvenes no piensen en otra cuestión diferente sino a impulsar la cultura de nuestro municipio en todas las diferentes modalidades